Siento tu fuerza en mi interior Está en mis manos y en mis pies En mi corazón Siento tu fuerza en mi interior Siento tu fuerza en mi interior Está en mis manos y en mis pies En mi corazón Siento tu fuerza en mi interior Siento tu fuerza en mi interior Está en mis manos y en mis pies En mi corazón Siento tu fuerza en mi interior Está en mis manos y en mis pies En mi corazón Siento tu fuerza en mi interior Mujer 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 ¡Mové! 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 El Ministerio El Ministerio ¡Va! El Ministerio ¡Va! ¡Vamos ¡El Misterio! ¡El Misterio! ¡El Misterio! ¡El Misterio! ¡Muchas gracias por nuestra canción en el mundo! ¡El Misterio! ¡El Misterio! ¡El Misterio! ¡El Misterio! El Misterio! Aplausos Aplausos ¡El Misterio! Aplausos Abbas